Hola que tal a todos, yo soy José Flores y en esta ocasión vamos a ver algo que a mi me pareció muy curioso la verdad es que hace poco he estado pensando en comprar otro equipo pero que ya es de onceava, doceava generación de Intel me gusta mucho utilizar Intel, en este caso Core i5 y pues he tenido la curiosidad de ver la parte de los gráficos de Intel XE entonces no he encontrado ninguna referencia con respecto a ello más que esta página que de hecho está muy general pero si te ayuda a saber precisamente algunas cuestiones del entorno de tu equipo en esta cuestión de gráficos, si ustedes ven aquí por ejemplo está esta página de Intel más adelante les voy a proporcionar la dirección, está en español, yo la había encontrado en inglés pero ahorita la volví a encontrar y la encontré en español, esta ha sido actualizada hace poquito tiempo el 18 de mayo y lo que nos dice, bueno prácticamente para los que queremos ver con respecto a los controladores es que dice que no hay ninguna versión oficial para gráficos ya que por ejemplo los sistemas del kernel o los subsistemas del kernel tienen controladores referentes hacia otros por ejemplo y si yo he conocido este controlador Mesa 3D que sobre todo es para gráficos de servidores yo lo he visto más para gráficos de servidores pero en algunas distribuciones así como lo hemos visto en Linux, bueno en el kernel hay varios proveedores que por ejemplo en este caso si abrimos aquí la página son Debian, Red Hat, Fedora, CentOS aquí están todas las fuentes oficiales cada uno se encarga de llevarlo al kernel para precisamente que nosotros lo podamos utilizar inclusive yo que uso Debian aquí dice que hay asistencia, software y todo eso no se guían mucho de que van a encontrar el controlador oficial te van a dar referencia por ejemplo a mí que tengo un tipo de gráficos que es un Intel HD Graphics 5000 te va a decir que te instales el controlador i935 me parece para que se pueda utilizar que de hecho Debian lo pone DistroWatch no es una distribución es una página pero te da referencias también de que controlador instalar ¿por qué? porque por ejemplo Debian tiene lo que es el non-free y ahí viene el controlador viene un controlador que lo mantiene la comunidad de Debian y un controlador de la comunidad pero como que mejorado entonces de esa manera viene inclusive aquí lo podemos checar ahorita que lo veamos un apartado muy importante también que les quiero enseñar es por ejemplo este comando yo no lo sabía hasta hace un par de días y por ejemplo este es un programa que hay que instalar LSHW tú nada más le pones ahí en tu Debian este apt install LSHW para que lo puedas instalar en modo de superusuario lo instalas y ya te aplicas estos comandos para saber qué tipo de gráfica tienes ¿sí? por ejemplo aquí el ejemplo que nos pone nos pone hdgraphics 500 o en otra versión del mismo no es cierto en otro con otro comando también podemos saber qué es lo que tenemos ¿sí? entonces vamos a probarlo yo ya lo tengo instalado me parece déjenme ver si sirve sin superusuario ¿sí? que de hecho dice que lo deberemos de correr con superusuario entonces como ven yo tengo la hdgraphics 5500 de intel físicamente es el id2 y todo eso que es compatible con vga aunque esta es este también por hdmi me imagino que por eso me puso el id2 porque principalmente trabaja de esa manera ¿sí? entonces ya te dice el tiempo de reloj este el ancho que es a 64 bits el controlador que aquí te comento que es precisamente el que yo estoy utilizando ¿sí? de hecho vamos a loguearnos como superusuario para también utilizar el otro comando bueno perdón aquí no era este de esta manera vamos a poner la contraseña y voy a limpiar pantalla voy a poner otra vez el comando ahí usan hace una búsqueda nada más para mostrarnos precisamente la parte de video y ver el 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 controlador ¿no? el bueno el producto en este caso del hardware y el controlador aquí como podemos saber del controlador que estoy utilizando pues bueno aquí yo por ejemplo me guio mucho con Synaptic que es más visual pero también puedo hacer una búsqueda en consola aquí si le pongo i9 999 era que i915 me parece que aquí está es que aquí están también los controladores precisamente de en esta de i965 los controladores de HD Graphics Family de Intel y aquí te da la lista ¿no? si tú tienes un socket perdón que se vea muy muy pequeño pero si tú tienes el socket este Evi Bride Haswell Broadwell Skylake Kevi Lake Coffee Lake Canon Lake tú lo puedes utilizar estos son las versiones del procesador si tú no sabes qué procesador tienes o qué versión de procesador estás utilizando aquí vamos a ver ¿dónde está? aquí está voy a iniciar sesión también como superusuario la puse mal la contraseña cosas que pasan en grabando un video ¿no? si tú pones aquí LSCPU tú vas a encontrar todas las características de tu CPU y vamos a ver en este caso no este es el orden de bytes aquí tengo una aquí viene en este caso la versión de que estoy utilizando como es un Intel Core i5 de quinta generación antes si lo mostraba o quizá no lo estoy viendo realmente vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a hacerlo más pequeño voy a limpiar esto de hecho también va aunado con otro que les quiero mostrar si no lo encuentro yo creo que se los voy a mostrar con el otro comando que también está está muy padre no la verdad es que no lo encuentro arquitectura no vamos a ver hay un programa que se llama i7 aquí lo voy a ver mejor i7 i7z esta es una herramienta de reporte de los procesadores i7 i5 y el i3 bueno el Intel Core i3 i5 y todo eso entonces les puede servir también vamos a ver que nos muestra ahí varias opciones en este caso voy a ejecutar i7 i7z me parece que es con sudo ahí está hace un análisis de que procesador es el que tengo y me va a reportar precisamente todo lo que maneja inclusive me va a decir si está funcionando bueno ahorita está en tiempo real cuánto es lo que consume si cómo está trabajando ahorita por ejemplo el Core 1 y el Core 2 este equipo es de solamente dos núcleos pero es de cuatro hilos entonces así es como funciona me da más características creo que entonces no no me dice qué tipo pero bueno si ustedes lo buscan en su lista de Intel el nombre código de de este procesador muy seguramente encontrarán qué es lo que necesitan con respecto al controlador vale vaya de hecho a hacer una búsqueda aquí le voy a poner Intel para que me muestre todo lo referente a Intel y me muestre el controlador es que muchas veces está en el XOR o en el XOR como ustedes lo quieran llamar para el componente de ventanas bueno aquí ya me pasé lo voy a buscar en el y sí todo por andar de distraído ya me ya me pasé Intel bueno es todo lo que viene con I a ver vamos al XOR a los controladores XOR server no entonces era que I915 entonces me parece que si está utilizando el I65 de hecho aquí está y aquí está si el el servidor X de Intel está utilizando precisamente si ustedes lo ven aquí este paquete es para la distribución de la familia de controladores I8 XX y la I9XXX quiere decir que a mi procesador le está funcionando este aunque también tengo la miscelánea non-free y aquí debe de estar también no viene quizá los modelos exactos por eso hay que investigar un poquito de cuál nos podría funcionar mejor aquí vienen todos los de Intel aquí vienen más los 915 y bueno te va a ayudar un montón para que tu controlador gráfico pues funcione un poco mejor inclusive vienen con el nombre clave aquí viene Comet Lake quizá es de otras más antiguas no lo sé pero para que en dado caso de que Intel tú lo manejes de esa manera pues aquí lo puedas ver controladores anteriores aquí viene el Sky Lake que me parece que este es de la de la novena generación porque yo tengo un Sky Lake un i5 de escritorio y pues este me pudiera funcionar verdad pero no lo estoy haciendo de esa manera y pues bueno así es como pueden buscar con esos dos programas inclusive ya les mostré este que es el i7z que les puede mostrar el rendimiento de su CPU y quién está utilizando más CPU o cómo se distribuyen las cargas la temperatura de los núcleos que de hecho ya le hace falta mantenimiento a mi computadora pero este precisamente así es como funciona ¿sale? si te gustó el video pues suscríbete también déjame tus comentarios por si tienes alguna duda y nos vemos en el próximo video